Bueno gente de YouTube y del grupo como están, solo que como siempre, vamos a tirar dos estrellitas de fuego, estos trompitos, cien fuegos. Vamos a probarlas para que para la sesión de probando, vamos a probarlas. A ver todos, a ver que andas. ¡Esa! A ver. ¡Buena! ¡Muy buena! Vamos a poner la otra. Bueno, la última hasta el 24. ¡Feliz Navidad y uno! Por más que sea un día de diciembre. ¡Ahora todo! A ver. ¡Esa! A ver, ahí va el segundo. ¡Excelente! ¡Muy buena! ¡Qué bueno Foforito, che! Así que bueno, esta fue la prueba de Foforito de los trompitos. Batería más que nada. Así que bueno, vamos a... El 24 yo subí los efectos. Nos vemos.